Yo le escucho, yo le escucho. No vamos a perder la amistad por eso. No, claro que no. Además, solo le tengo un reclamo. Usted me dijo, yo cuando haya algo que agradecer, te voy a llamar para felicitar. Dije que nunca me agradeció que me puse yo a luchar para ver cómo también él volvía al país y tuviera su participación democrática. Nunca lo he querido reconocer. ¿Sí o no, presidente? Me apoyaste para mi regreso. Voy a reconocerte tu mérito. Sé que has tenido un apoyo moral. 3.000 minutos, calmate. Has tenido un apoyo moral y eso, mi reconocimiento para ese apoyo moral. Para eso aprobamos la amnistía. Para ya darnos perdontos. Para ya darnos perdontos. Para ya darnos perdontos. Tú eres mi hermano de alma, realmente bonito.